Gente, en este vídeo vamos a hablar de los dos jugadores a los que Laporta les ha ofrecido la carta de libertad para irse del Barcelona. Vamos a hablar de lo último del futuro de Leo Messi y también del futuro de otra de las vacas sagradas del equipo, de Sergio Busquets. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera de las dos noticias sobre Leo Messi y es que el Barcelona en redes sociales está tratando a Messi como si fuera un jugador del Barcelona. Desde el 30 de junio el argentino no es jugador del Barça. Una de las consecuencias es que el club no puede compartir fotografías suyas con elástica azulgrana, aunque sí con otras. De ahí han tirado las redes sociales del equipo para interactuar con el excapitán como si continuara formando parte de la plantilla. Los CM han sido cautos y han compartido solo fotografías y vídeos en los que viste la equipación de la selección argentina. Su sobresaliente nivel en la Copa América da pie para varias publicaciones en las que se ensalza la calidad del atacante a través de resúmenes de sus mejores jugadas, fotos o goles. Esta situación casa con la tranquilidad con la que la directiva quiere afrontar las negociaciones para su regreso. Juan Laporta en cada ocasión en que ha hablado públicamente sobre la firma de la pulga en un nuevo contrato lo ha hecho con tranquilidad, sereno y garantizando que todo va por buen camino. Pero ¿por qué el Barça no usa imágenes de Messi con la nueva elástica? Al haber pasado ya 30 de junio, el club no puede utilizar instantáneas o material audiovisual suyo en el que figure con la equipación 21-22. Tampoco en un principio vender camisetas con su nombre en la tienda oficial, aunque esto parece haber sucedido ya. Y es que aquí podéis ver este tuit del Barcelona en el que dice la noche de Leo y un vídeo del partido contra Ecuador. Y aquí en este otro podemos ver simplemente Leo, Argentina con Leo Messi y Agüero a semifinales de la Copa América. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi y vamos a ver cómo ha roto su silencio por fin el argentino. Lionel Messi dirigió como decimos a Argentina a las semifinales de la Copa América. El capitán se vistió de héroe y repartió dos asistencias a Rodrigo de Pol y Lautaro Martínez para cerrar la noche con broche de oro anotando un golazo de falta directa y seguir en lo más alto de la lista de máximo artillero y asistidor del torneo sudamericano. Tras el choque ante Ecuador, la pulga tomó la palabra y repasó varios aspectos de la selección y sus retos individuales. El 10 del albiceleste, que fue escogido como MVP de la noche, comenzó valorando el trabajo de todo el equipo por el reto que suponía eliminar a una selección con tanta calidad como es la tricolor. Era un partido muy duro, sabíamos de la dificultad de Ecuador. Es un equipo muy trabajado, con jugadores físicamente fuertes, jóvenes. Apuntó Messi, profundizando con el enfrentamiento, la actuación arbitral y las condiciones del terreno de juego en el que jugaron. Messi resaltó lo siguiente. Fue peleado, encontramos el gol. El partido se enredó porque en parte el árbitro quiso que fuera de esa manera. Intentamos jugar pero a veces no se puede porque el rival marca, presiona y la cancha no ayuda mucho. No es excusa porque es igual para todos, pero un campo complica más a los que quieren jugar siempre. También se refirió al próximo reto de Argentina, la semifinal ante Colombia, este miércoles por la madrugada, a las 3 horas de la madrugada en España. Apuntó lo siguiente. Era uno de los objetivos estar entre los cuatro. Ahora hay que descansar, viajar hasta Brasilia y recuperar para llegar bien a la semifinal. Colombia es una selección muy dura, con experiencia, con jugadores rápidos arriba, defiende bien y sale con velocidad. El delantero argentino está a un gol de igualar a Pelé como máximo artillero histórico de selecciones sudamericanas. Algo de lo que no está muy pendiente Messi porque para él son más importantes los logros con su selección. Dijo lo siguiente al respecto. Los récords individuales son secundarios. Estamos acá para otra cosa. Quiero felicitar al grupo por el trabajo que estamos haciendo. Con tanto tiempo sin ver a la familia, somos la única selección que en ningún momento rompió la burbuja. Por último, aunque es más evidente que quiere ganar su primer título con la selección argentina, Leo Messi ha preferido ser cauteloso y no celebrar antes de tiempo porque todavía queda un gran recorrido antes de la final de la Copa América en la que podría haber un clásico del fútbol sudamericano con el Brasil-Argentina. Dijo lo siguiente. Vamos pasito a pasito. Ojalá podamos dar uno más y estar en esa final deseada. Así lo sentenció Leo Messi que está totalmente centrado con su selección y no ha comentado nada al respecto de su futuro. Pero vamos ahora chicos a hablar de la carta de libertad que ha ofrecido Laporta a dos de sus jugadores. En el Barça hay varios nombres que están marcados en rojo para abandonar la disciplina este mismo verano. Sin embargo, hay dos futbolistas que son objeto de especial deseo para que abandonen el Kaunó por parte de Laporta. En primer lugar, Miralem Pjanic. El Bosnio es uno de los principales descartes del Barça para la próxima temporada, teniendo en cuenta que tiene un salario muy alto para el rol que ha tenido en el equipo. El otro nombre es Samuel Omtiti. No tiene sitio y debe marcharse del Kaunó, algo a lo que de momento se sigue negando. Todo se debe a la importante ficha que alberga el zaguero galo. Por ello, según Mundo Deportivo, el mismo día que el club azulgrana rescindió el contrato de Mateus Fernández, mandándole un correo electrónico, la entidad culé también se puso en contacto con Omtiti y Pjanic para darles la carta de libertad a los dos. Por tanto chicos, vamos a ver si la aceptan o no, pero el Barcelona no quiere saber absolutamente nada de los dos jugadores. Vamos ahora a hablar de Sergio Busquets y lo que puede deparar su futuro. Pero el Barça tiene bastante trabajo por delante en lo que hace referencia a la configuración de su plantilla para el siguiente curso. El club presidido por Laporta es consciente de la delicada tesitura que atraviesa en la actualidad, sobre todo en el ámbito económico, una cuestión que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus, lo que limitará en demasía los movimientos del vigente campeón de la Copa del Rey. Por tanto, el conjunto liderado por Ronald Koeman está dispuesto a prescindir de varios de sus efectivos para agilizar su operación salida. Aún y así se prevé que los culés tracen una estrategia adecuada con vistas a blindar a uno de los estándares de su proyecto. Hablamos de Sergio Busquets de 32 años, quien ya habría recibido una propuesta de renovación a la baja para prolongar su aventura en el Camp Nou. No obstante, tampoco se puede pasar por alto la información manejada por el periodista Fabrizio Romano. Según dicha fuente, Busquets, que está destacando con España en la Eurocopa, se medirá recordemos a Italia en semifinales, estaría siendo tentado por una alternativa lejos del Barça. La razón es más que sencilla. El mediocampista estaría haciendo las delicias de la Major League Soccer para gestionar su cambio de aires. Eso sí, su hipotético aterrizaje en Estados Unidos se produciría en el verano de 2022, por lo que parece que seguirá luciendo la casaca blaurana como mínimo una temporada más. Por ahora se desconoce cuál podría ser su destino en la MLS, una competición que se está moviendo con garantías para captar la atención de los focos mediáticos más destacados. Igualmente, Busquets tendrá que abordar su futuro más inmediato con su representante, Josep María Orovic. Por tanto, chicos, a largo plazo la MLS en el horizonte de un Sergio Busquets, que vamos a ver si se baja el sueldo en el Barça. Vamos ahora, chicos, a hablar de la vuelta al trabajo de Koeman en la Ciudad Esportiva. Al máximo responsable de la primera plantilla se le vio llegar este viernes a la Ciudad Esportiva, Joan Gamper, según explicó el periodista Moisés Llorens. Esto sería para comenzar a preparar todo lo referente a la pretemporada culé, que arranca en 10 días con la presencia de todos aquellos futbolistas que no tienen partidos en su agenda con sus respectivas elecciones nacionales. La referida información sobre la llegada del exfutbolista y técnico barcelonista a la Ciudad Esportiva también fue dada a conocer por Spien. Koeman estuvo en su despacho ultimando los detalles de lo que será su planificación de la pretemporada que realizará el primer equipo este verano. Al parecer, se espera que se disputen varios partidos amistosos, además de un Stash que posiblemente se llegue a disputar en tierras alemanas. También habrá un amistoso que el equipo jugará en Israel, además de todo ello, la plantilla del primer equipo no está cerrada, por lo que habrá cambios que gestionar al respecto. No hay duda que hay mucho por hacer, pero Koeman ya se ha puesto manos a la obra. Por tanto, chicos, así está la situación en Can Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!